Hoy no vamos a tener clientes para el teatro, Carlos Rottenberg, si no ponen en 10.000 estaría un poco más aprobable. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A propósito, ¿cómo andan los teatros en cuanto a espectadores? Con la incertidumbre que acompaña la demanda y la oferta, yo siempre digo que vos podés, no podés vivir sin comer, podés vivir sin ir al teatro. Y yo soy teatrista y me encantaría no afirmar eso. Y en ese sentido tenemos los números cerrados del mes de abril, ya que la matemática es una ciencia exacta, abril 2016 contra abril 2015 bajó un 12% los asistentes al teatro en el circuito comercial en la ciudad de Buenos Aires. Cosa que no hay que extrañarse porque todos los guarismos de todas las actividades comerciales están reflejando una quita entre un 10 y un 15% de baja mes contra el mismo mes del año anterior. 12 fue el teatro. La misma oferta. La misma oferta. Te diría, es una buena observación, con más espectáculos. Eso agravaría el 12%. O sea, si uno mira la cartelera de Buenos Aires va a encontrar que a diferencia de los que somos de años anteriores donde veíamos que un teatro tenía un título, hoy fíjense que en un teatro hay varios títulos. Por lo tanto hay más cantidad de funciones. Que baje el 12% en la suma, habiendo más funciones, agravaría un poquito el número. Hay más llamadores. Hay más llamadores, así es. Hay más llamadores. El primer dato que tenemos ahora es el de abril. Pero, insisto, nadie puede imaginar que en estos momentos, por lo menos de entrada, pueda crecer el consumo, cuando está todo en baja el consumo. Eso, incluso reconocido por gente del propio gobierno, que en este momento está en baja en cualquier actividad comercial. Tenía una conferencia de prensa. ¿Nos podés hacer de cronista? ¿Contar qué pasó ahí? Fue muy cálida la conferencia. Fue en el teatro La Carpintería, en la calle San Lloré, la gente del teatro Independiente. Cuando digo teatro Independiente no me refiero solamente a un grupo de teatro, a varias instituciones que nuclean todo lo que tiene que ver con la actividad. Donde plantearon el primer problema que encuentran a través de las tarifas. Entonces, como pasa en todo en la vida, antes que les llegue a un teatro de la Avenida Corrientes, el problema lo tiene aquel que tiene una actividad sin fines de lucro, como es un teatro independiente. El under. El under, digamos. Que para ellos les llegue de repente una tarifa de luz de 8 mil o de 10 mil pesos, les da vuelta la economía para un lugar donde no es ni un negocio ni una casa de familia. Tengo el dato, cuando estaba entrando al canal, y me entero gracias a una periodista de un medio que Darío Lopérfido hace minutos, informó que estaban sacando una resolución para los teatros que tengan que ver justamente con ese circuito, el teatro Independiente, que tienen algún tipo de subsidio, que iban a tener un subsidio anual, el valor que me dieron fue 50 mil pesos al año, que representaría unos 4 mil y pico de pesos por mes, para paliar el costo de los servicios. Este es un dato que me entero en la puerta, por lo tanto habrá que esperar unos minutos y unas horas. Sería aliviador para ese grupo de gente que, insisto, no es el ámbito al que yo pertenezco. ¿Qué cifras manejás? ¿Qué te contaban? Porque vos sos un referente. ¿Qué cosas espantosas en cuanto a aumento de tarifas oíste? A ver, yo le doy un dato de hace un ratito. Un teatro que no es ni del circuito comercial ni del teatro Independiente, el teatro del Picadero. El Picadero es una sala emblemática, mucha gente lo conoce. Fue donde incendiaron con teatro abierto en el año 81, fue cerrado tantos años. Sebastián Blutrach invirtió pagando y debiendo lo que pudo para comprarlo y hacerlo. Y nos hacía una cuenta sintomática hace un rato. Decía, en los 4 años que se están cumpliendo estas semanas justamente, la utilidad, trabajándolo y amortizando parte de esa gran inversión, más o menos rondó los 40 mil pesos por mes. La diferencia de las facturas de luz y agua, porque el agua no se paga por lo que consumís, sino por los metros cuadrados que ocupás, la diferencia le estaba dando 70 mil. Por lo tanto, vino a preguntarnos algunos, ¿cómo hago ganando 40 para bancar 70 de la diferencia de facturas de 30 y pico de 40 mil pesos cada una? ¿Y qué le dijiste? Que no da. O sea, por eso digo, yo en esto contradictoriamente lo que estoy diciendo, yo voy a ser positivo. Creo que cuando la cosa es tan extrema, va a tener arreglo. Porque yo confío en la buena fe y confío fundamentalmente que el ícono cultural que significa el teatro en Argentina, no creo que haya nadie que quiera voltearlo. Y en ese sentido, así como conté recién esta información de último aumento de lo pérfido con el teatro independiente, creo realmente que va a terminar esto con algún tipo de solución o paliativo que nuclea a todos. Y más allá, perdóname, más allá en relación a lo que vos mencionas de tu optimismo, de tu creer ser optimista ante lo que se viene, ¿pensás que va a ser un golpe muy grande para los que producen teatro? Ya sea independientes, ya sea más populares. Tres datos duros, como le gusta decir a los periodistas. Primer dato duro, estamos mediados de mayo, no hay un solo estreno previsto cerrado para Mar del Plata 2017. Hay dos o tres espectáculos ya programados de los que están en cartel. Y eso, perdón, no es normal para los que no sabemos. No, eso no es normal. Otro dato duro, recién hablé del 12% en menos de espectadores. Si ustedes que son periodistas averiguan cuántos estrenos faltan para la ciudad de Buenos Aires del circuito comercial para el 2016, hay cuatro. No es normal tampoco. Y por último, tampoco es normal que nosotros sabemos que un sábado de mayo el promedio histórico es que el sábado es el día pico del teatro en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que haber entre siete y nueve salas que cuelguen el cartelito de espectadores de no hay más localidad, es real. Y estos dos sábados de mayo, en un caso hubo tres y en otro hubo cuatro. Son datos que nosotros evaluamos como para tener la perspectiva de lo que viene. Carlos, muchas gracias. Por favor. Por esta visita. Nos da muchísimo gusto. A ustedes, gracias. Y además le pones buena onda al tema. Sí. Porque vos lo padeces, lo sufrís en el bolsillo, etc. Sos también, de alguna forma, de las víctimas. Más solventes, por supuesto. Pero eso no quita que sea un momento preocupante. Y lo planteás como para que uno pueda más o menos... Por lo menos, te diría, por la experiencia de más de 40 años, no llevando a poner un poquito más de nafta al fuego, porque los muchachos del teatro independiente, que lo sufren mucho, corremos el peligro, los que somos mayores, de ayudarlos a un desbarranque que no hay que lograr.